La ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas amaneció maquillada y con sus mejores galas, honrada por un pueblo que apuesta por verla brillar desde cualquier rincón. Hasta el barrio, bendecido por las aguas de Río San Juan y ubicado en sus márgenes, llegaron los matanceros para festejar el cumpleaños 330 de la Atenas de Cuba. En esta zona en transformación, donde mejoraron el estilo de vida a más de 100 familias, recibieron con cariño a las autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, encabezadas por el jefe del ejército central, general de división Andrés Laureano González Brito, la primera secretaria del partido en Matanzas, Ucel y Morfa González, ambos miembros del comité central del partido y el gobernador Mario Sabines Lorenzo. Con un espectáculo acuático protagonizado por los campeones nacionales de canotaje, iniciaron las actividades para conmemorar este aniversario de la Atenas de Cuba, donde la poesía, la música y el baile pusieron más colores a la vida que florece para esta barriada desde el corazón del San Juan. Quienes de forma individual y colectiva pusieron esfuerzos y recursos para cambiar la vida de esta comunidad fueron agasajados en la jornada y otros, de forma especial, recibieron el sello 80 aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba. El primer secretario del partido en el municipio de Yumurino, Antonio Víctor González Inver, informó sobre el proceso de transformación de las viviendas, centros culturales y astronómicos, así como el apoyo a la población. Como parte de las actividades por el cumpleaños de la ciudad, de las máximas autoridades participaron también en una simultánea de ajedrez en el Parque Renefraga Moreno de la Urbe Yumurina y realizaron además un recorrido por la popular calle del Medio para disfrutar con los matanceros, el arte que durante 330 años ha crecido a la par de la ciudad. Desde Matanzas, este fue un reporte de Blanca Bonachia Rodríguez y Carlos Manuel Bernal para el Canal Cubano de Noticias.